Poniéndole límites al fracking, Mendoza primerió a todo el país. La ley de hidrocarburos estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional, o sea el fracking, sin una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad. Con la reglamentación del decreto 248, Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua. Así, el Ejecutivo Provincial trabajó en la elaboración del decreto 248 que reglamenta la actividad mediante un protocolo de funcionamiento que otorga una regulación ambiental a dicha actividad que se ejercía sin ningún tipo de control desde su aprobación hace más de medio siglo. Con el decreto 248, el Gobierno está en condiciones de exigirles a las empresas estudios de evaluación y parámetros para determinar el impacto ambiental que es inédito en el país. Gracias a este marco legal, la estimulación hidráulica con regulación ambiental no implicará el uso de explosivos, disolución de la roca, cóctel de químicos altamente tóxicos, temblores ni sismos, ríos subterráneos de contaminantes, emisiones excesivas hacia la atmósfera y excesivos volúmenes de agua.